... Dios, solo recordaros dos cosas, Dios. Dos cosas que nos han traído a esta gente. Una, partido contra esta gente, disciplina. Más que nunca, disciplina. Y dos, esta gente va a perder hoy porque les vamos a quitar los puntos en los que se apoyan. Porque le vamos a reventar el gol. Porque la pelea, que es cada vez su punto fuerte, se la vamos a joder. Y porque creen que cada impacto que nos van a hacer, van a avanzar. Porque no saben lo jodido que es jugar contra España en defensa. Porque no saben los cinco minutos de defensa que le metimos a los rusos y no podían. Y no podían, y no podían, y no podían. Les voy a dar una razón, la principal, de por qué hoy España va a ir a un mundial. Y es que no somos 15 del campo, ni somos 23, somos 16. Hay fuera de 20.000 personas. 20.000 personas. Hay un país entero. Hay un país entero que sueña. Y hay una cosa que de esa gente no les compraré nunca. Y es que no les compro a ninguno de ellos. Por ninguno de vosotros. Por ninguno. ¿Me habéis entendido? Porque ellos tienen algo que no tienen que decir. Ellos no tienen lo que tenemos nosotros. Que es corazón. ¿Vale? Y esa gente de fuera, este equipo, les da inspiración. Y les vamos a regalar algo que jamás en la vida lo habían soñado. Que es ir a un punto mundial de los rusos. ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, tíos! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! Sí, sí. ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!